Con el último dato de agenda, que este seguro pato te va a gustar a vos, para que lo lleves al barito. No sé si el barito sabe patinar o no, y si detrás de la pantalla puede aprender, pero en el Quality han inaugurado lo que es la temporada de hielo, patinar sobre hielo. No estoy hablando de Disney o Nice, no, estoy hablando de que podés patinar sobre hielo del 5 al 22 de julio. Y escucha bien, porque no tenés que tener patines, no hace falta que lleves patines, no tenés que saber patinar, o sea, hay gente ahí que creo que te puede enseñar y podés disfrutar un rato. Son 15 minutos el turno, para que todo el mundo pueda, porque yo creo que va a estar confundido, convocante, claro. 15 minutos, y si no podés pagar un turno extra. Sale 2.000 pesos el turno, y podés disfrutar carito para el tiempo, por ahí un poco costoso para el tiempo. 15 minutos. Y multiplicas 2 por 3, 6. Pero no vas a estar yendo todos los días a patinar, por ahí podés ir media horita, pagás 4.000 pesos, y es una calidad más. Ahí se alquila, te dan a vos, ahí el equipamiento. Claro, no tenés que llevar tus patines, o sea, yo creo que también todo eso engloba el precio del cual está ganado. Hay gente que le gusta, me gusta. Y que lo puede pagar a lo mejor. Sí. Hay todo tipo de bolsillos. Está bueno para los chicos. Acá te comentamos para todo tipo de bolsillos. De 5 entonces al 22 de julio, en cual. No. 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 Gracias por ver el video.